Y nos vamos a nuestra linda tierra San Pedro del Arauz con la huarochirana de oro, Gloria Córdoba y estas juaninas que hacen suspirar corazones La bonita de que una hoja si tu sanguita fuera grita del que si el hizo un pergamino escribiría ya tu historia La bonita de que una hoja si tu sanguita fuera grita del que si el hizo un pergamino escribiría tu bolita Y esta hermosa guarina en memoria de Pedro Espíritu Lizarra Así, así con sentimiento, Gloria Nerina blanca de junito, tu que vienes de lejos mares No me mates con tus heladas, déjame vivir tranquila Nerina blanca de junito, tu que vienes de lejos mares No me mates con tus heladas, déjame vivir tranquila Vamos Carlos Gaspar Gabriel y Marta Laureano Esteban En el restaurante El Encanto de Huacrazuni Así brindamos, así bailamos nuestra guarida Si los perros hablarían y la espalda contestarían Te dijera lo que yo siento en mi parada había un fina Si los perros hablarían y la espalda contestarían Te dijera lo que yo siento en mi parada había un fina Y para las parcialidades de Ayanka, Chaupín, Pauya Así gozamos Vamos Carmela Zárate Salvador Que bonito mi caballito a la hora de su partida Entre naditos va saliendo, contadito mi larabuino Y así con cariño para las hermanas Carmen y Gisela Julián Bailando nuestra balina ¡Con la guarachidora de uno!